Yo no sé qué cosa quieres con tu amor Si tú bien sabes que es una lusión partida La que tú llegas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carta propia me hagas siente En el talón, cada distante traición Es por eso que te ruego y me piensas más en ti Ya no quiero que me vives, ya no quiero que me vives Mamá de estas cariñas, me avergonza todo lo que hablan de ti Por eso ya, no es horrible mi camino En mi vida tu presencia, de tu mi vida aquí Hace cuanto te miro, me hace recordar ya que el ayer Que fuimos tan felices Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si tú bien sabes que es una lusión partida La que tú llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carta propia me hagas siente Y en el talón, cada distante traición Es por eso que te ruego y me piensas más en ti Ya no quiero que me vives, ya no quiero que me vives Con tantos de gente que dicen Me avergonza todo lo que hablan de ti Y por eso ya, no es horrible mi camino Por eso ya, no es horrible mi camino Me hace día tu presencia La que tú bienes, la que tú y yo Y cuando te miro, me hace recordar ya que el ayer Que fuimos tan felices